Las muchachas de Gómez Ya saben el inglés Si les hablan de amores Ellas contestan yes Las muchachas de Gómez Ya saben el inglés Si les hablan de amores Ellas contestan yes Very good, 45, forever yes, all right Palabras misteriosas ¿Quién sabe qué dirán? Very good, 45, forever yes, all right Palabras misteriosas ¿Quién sabe qué dirán? Yo no entiendo esas muchachas Cuando llegan a un baile Y las sacan a bailar Como son presumidas Ellas contestan what Cuando llegan a un baile Y las sacan a bailar Como son presumidas Ellas contestan what Very good, 45, forever yes, all right Palabras misteriosas ¿Quién sabe qué dirán? Very good, 45, forever yes, all right Palabras misteriosas ¿Quién sabe qué dirán? Y de corazón a corazón Banda ¡Adiós, man! Bailando con la banda Quebradita sin parar Y aunque ellas son de rancho No pierden el compás Bailando con la banda Quebradita sin parar Y aunque ellas son de rancho No pierden el compás Very good, 45, forever yes, all right Palabras misteriosas ¿Quién sabe qué dirán? Very good, 45, forever yes, all right Palabras misteriosas ¿Quién sabe qué dirán? Y nos vemos en California, amiga Esto, va para allá Robot no pierda sin parar Tal vez ella sin parar Lalala Quebradita sin parar Tengo Palabras Tengo Shape Tengo kiej Tengo 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 Gracias.